Bueno, mis amores, vamos a iniciar con nuestra manualidad el día de hoy, con la clase de expresión artística. Y necesito que ustedes escojan una hojita del color que quieran, ¿sí? Yo escogí color menta. Y necesito también una hojita verde. Una hojita verde. Y vamos a utilizar un pedacito de hojita de color rojo. Ojitos movibles. ¿Sí? Tijera, silicón o goma. Repito, hojita verde. Ojos movibles. Ojita de color que ustedes quieran. Goma, tijera. Y un pedacito de hojita roja, ¿sí? Ok. Ya tenemos listos nuestros materiales todos, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase, mis amores. El día de hoy vamos a hacer como manualidad una serpiente, ¿de acuerdo? Y lo primero que debemos de realizar, mis amores, es que vamos a doblar nuestras hojitas de la siguiente forma. Vamos a doblar nuestras hojitas, así, para poder sacar tiritas. Muy bien. Acá ya tengo mi hojita doblada. Observen. Me quedaron las líneas bien marcadas. Entonces, las voy a recortar. Las vamos a recortar para sacar tiritas. Muy bien. Muy bien. Acá tengo una. Dos. Dos. Tres. Cuatro tiritas de mi hojita. Y lo mismo, mis amores, vamos a realizar con la otra hojita, ¿sí? Vamos a doblar. Doblamos. Y ahora vamos a cortar. Cortamos. Entonces, ya tenemos varias tiritas, ¿verdad? Muy bien, listo. Acá ya tengo todas mis tiritas. Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a tomar una tirita de color verde y le vamos a aplicar guamado silicón en la parte de acá. ¿Sí? Le aplicamos goma o silicón. Y vamos a agarrar otra tirita del color que ustedes escogieron. Y lo vamos a pegar de esta forma, ¿verdad? Así. Nos tiene que quedar así. Muy bien. Una vez, mis amores, que tengamos las tiritas así, vamos a empezar a doblar. Así. Observen. Ya tengo pegada acá mis dos tiritas. Entonces, vengo y doblo color verde. Ahora, voy a doblar el color que escogieron. Y vuelvo a hacer lo mismo. Verde. Doblo el otro color. Doblo. Doblo. Doblo acá. Doblo acá. Y me queda así. Entonces, aplico. Silicón. En la parte de acá. De acá, observen. Y pego esta esquina que me sobró. Para que me quede como un acordeón. Vean. Así. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con otras tiritas. ¿Sí? Observen cómo lo hice. Agarré una tirita verde. Le apliqué silicón. Ahora, agarro una tirita de color. Vinta. Y me queda así. Como una L. Doblo el verde para adentro. Luego sigue el siguiente. Luego lo giro. Doblo. Giro. Doblo. Giro. Y voy doblando. Eso. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con todas las tiritas. ¿De acuerdo? Y me queda como un acordeón. Muy bien. Vamos con otra tirita. Pego. Y voy doblando. Doblo. Doblo. Así. Le podemos ayudar a mami, ¿verdad? Y acá tengo otro. Otro. Muy bien. Acá ya solo tengo dos tiritas más. Y acá ya solo tengo dos tiritas más. Doblo. Y acá. Qué. Y acá. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Emi. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Hillary. Muy bien, Hillary. amigo. Están ayudando a mami. Sí, eso, muy bien. Aquí tengo otro. Entonces de mis tiritas solo me salieron uno, dos, tres, cuatro acordeones. Muy bien, mis amores, ya tenemos acá nuestros acordeones, pero están separados, ¿verdad? Para tener solo un acordeón los vamos a unir, le aplicamos silicón o goma y los unimos así. Presionamos para que no se despegue y vamos a pegar otro. Presionan y pegamos otro. Tenemos que unirlos, mis amores, todos los acordeones que hicimos. Yo creo que ustedes tienen más acordeones, entonces su serpiente va a ser más larga. Muy bien. Y así me quedó. Uno solo. Muy bien, mis amores. Luego, para la cabecita necesito otro pedacito de color verde. Si no tienen verde, pueden escoger otro color. Y acá vamos a hacer la cabecita. Vamos a cortar la cabecita de la siguiente forma. Como un óvalo. Y da así. Vean, ahorita se la muestra. Va así, mis amores. Vean, como un huevito. Como un huevito. Como un huevito, mis chicos. Como un huevito. Excelente. Entonces vamos a pegar los ojitos. Vamos a pegar los ojitos. Vamos a pegar los ojitos. Los ojitos van en la parte de acá, mis amores. De arriba. No van en la puntita, sino hasta arriba. Así. Vean. Van así. Muy bien. Y le vamos a realizar dos puntitos con un marcador. La carita de la serpiente. Así. Vean. Así va la carita. Ya solo nos falta la lengua, ¿verdad? Entonces, con el papel rojo, cortamos un pedacito. Así. Y vamos a cortarle en la parte de acá. Vamos a sacar un como triángulo. Así. Para que me quede la lengua de esta forma. Muy bien, Emi. Y vamos a aplicarle silicón. Y se la vamos a pegar acá abajo. Para que nos quede así. Vean. Acá ya lo tengo listo para aplicarle silicón. Y pegar la carita al acordeón. Y se la vamos a pegar enfrente. Así. Observe. Así. De esta forma. Y así me quedó mi serpiente. Vean. Muy bien. Qué bonita. Muy bien. Ahora quiero ver en la de ustedes. Eso. Muy bien. Qué bonita está. Muy bien. Vean. La cerramos. Soltamos. Cerramos y soltamos. Y la serpiente se arrastra. Eso. Muy bien.